Salimos nuevamente, como todos los años, el Día del Niño, una apuesta muy fuerte, como todos los años, las 5 cuotas sin interés, y te digo que es una apuesta muy fuerte porque seguimos aumentando los límites, seguimos aumentando los montos, por ahí hablar un poquitito de la promo es, como todos los años, hablar de lo mismo, de esta fecha, las 5 cuotas sin interés con tarjeta central, pero sí, el límite es importante, hemos ampliado este límite a 100.000 pesos por tarjeta, consideramos que hay que seguir acompañando el incremento palotino que hay de los precios, y por supuesto también teniendo nuestra billetera hoy totalmente madura en el mercado, estamos también haciendo un reintegro de un porcentaje sobre el consumo que se hace con QR desde la caja de ahorro, y ese consumo, ese reintegro no tiene ningún tipo de tope, no hay tope para ese reintegro. Entonces salimos ahora, ya estamos, ya la promo ya está disponible, hasta el mismo domingo 20, que es el que finaliza el Día del Niño, las 5 cuotas sin interés de todo el acompañamiento que siempre tiene Tarjeta Central y la Montoya del Club Central San Carlos, y con este tope de 100.000 pesos. ¿Qué comercios o qué rubros entran en la promoción? Bueno, entran todos los rubros excepto aquellos que no tienen una relación, digamos, a ver, hemos excluido corralones, talleres mecánicos, materiales de construcción, bueno, siempre quedan afuera lo que son la venta de combustibles, de todo, tanto líquidos como gaseosos, porque la comercialización de combustibles tiene otro sentido, no es un consumo que se deba a cuotificar, y bueno, la parte de supermercados y almacenes también han quedado afuera. El resto de los rubros, que son la gran mayoría, están todos incluidos, indumentaria, zapatillas, juguetes, electrónica, todos los rubros están incluidos. Bueno, aprovechamos que estamos de festejos aquí en lo que es Central, y el fin de semana mucha actividad, la Asociación Mutual presente también. ¿Qué balance haces de estos festejos del fin de semana? Sí, este sábado tuvimos la linda experiencia, como todos los años, el nuevo aniversario del club, 97 años, como Mutual participamos, todos los integrantes de la Mutual, y la verdad que muy contento, feliz, porque uno ve que el club crece, que todos los años hay algo distinto, hay algo nuevo, hay más infraestructura, hay más desarrollo, hay más posibilidades para los deportistas, hay más posibilidades para los socios del club, aunque no sean deportistas, y eso es lo que siempre intentamos acompañar con la Mutual, a veces con cosas que son visibles, como puede ser una cancha, un alambrado, pero muchas veces son cosas invisibles también, o que no se ven, o que pasan por abajo en la tierra. La Mutual siempre está presente, y todos los días estamos nosotros trabajando para ver de qué manera seguimos acompañando el desarrollo, por supuesto, sostenible en el tiempo, de una institución tan importante para nosotros como el club. Gracias.